Estamos en la ciudad de Oaxaca y vamos a comenzar una carrilata de reconocimiento para llegar a la cima de esa montaña Estamos comenzando desde los 1600 metros sobre el nivel del mar El objetivo de esta ruta es conectar una cañada y una arista que se encuentran más allá arriba cerca de los 3000 metros sobre el nivel del mar Y ya de ahí regresar, porque a partir de ahí conozco ya esa parte de montaña a través de otros senderos que nos llevan mucho más arriba a la peña de San Felipe Entonces vamos a hacer esta ruta de exploración y ya comenzamos a introducirnos en la cañada Ya salimos de la brecha y vamos a continuar por puro sendero Vamos a ver a dónde nos lleva esta ruta de montaña Está divertido Y ya vamos aquí subiendo por una pequeña creza de la montaña Muy de abajo se ve la ciudad Aquí con cuidado porque al ser un camino muy seco con mucho sol y su tierra caliente y por el desnivel que estamos abajo de los 2000 metros es posible encontrar serpientes de cascabel sobre este tramo de arista Y más allá arriba a través de cámaras trampa se han avistado jabalíes pumas renados Entonces es toda una aventura subir a esta montaña de San Pablo Vean esa cordillera ¿Quién se anima a ir? Ya salimos del terreno seco y ahora entramos a un terreno más viscoso el cual está repleto de encinos Pues aquí nos encontramos a un abuelito de la montaña Y como tal hay que pedirle permiso y respeto para que nos deje subir a la parte alta de esta montaña Terminamos de rodear una vertiente y conectamos con una arista la cual hay que trepar para poder llegar a mi destino Está muy vertical y es muy resbalosa por la acicura de la montaña Aquí me llega algún dolor Al parecer estamos en la guarida de algún animal Aquí entrancamos con una brecha muy marcada Pues vamos a seguir a ver hacia donde nos lleva Porque ya no hay camino para arriba Pues vamos a seguir por acá para ver hacia donde llegamos Ya estoy en el monte alto Aquí vamos sendereando Pues espero sin encontrarme ninguna olla de jabalí ninguna manada de fumar porque si no me harán febiche No lo van a creer Acabo de encontrarme a unos venados hermosísimos con una cola de color blanco Estaban bellísimas Increíble Pues hasta aquí mi ruta de ascenso se ha cumplido Ya que la idea era conectar con un sendero que sube por esta arista Y a partir de aquí subir toda la arista a la Peña de San Felipe Ahora voy a conectar otra ruta de descenso la cual no conozco y para sumar veredas a mi lista de rutas exploradas Aquí abajo hay una cabaña y acabo de trepar un mirador para ver parte del Valle de Oaxaca Allá en el fondo se ve la cordillera del pueblo de San Pablo Cuatro Venado Vamos a seguir caminando por la arista Hasta allá queda la ciudad de México Todo esto es la parte de la Sierra Norte de aquí hasta Veracruz Este es el cerro de Canagucín las guacamayas el pueblo de San Pablo y ahorita voy a regresar por esta ruta y tengo que encontrar un sendero que me regrese al pueblo de San Pablo que está allá abajo Aquí en la Sierra Norte de Oaxaca el tiempo cambia muy drásticamente Cuando comencé el ascenso estaba completamente soleado y ahorita ya comienzan a formarse nubes Un día puede estar un cielo completamente despejado y al otro puede caer una fuerte lluvia Incluso está una granizada en esta época de vicio Consejo aún así vayan a una ruta mañanera de exploración siempre lleven el equipo básico necesario en su mochila como puede ser agua lámpara con pilas cargadas equipo de descenso en caso de hacer un rapel de fortuna dulces un pedernal en caso de que quieran hacer fuego sopa abrigadora cintas planas un radio un impermeable térmico y ahora aquí tengo comida comida entonces lleven su GPS con algún mapa ya precargado que detenga las curvas del nivel en dado caso que quieran armar una ruta por donde descender por donde descender por una eriza por una cañada para que no se vayan encañonar y nunca subestimen a la montaña pues vámonos de regreso les apuesto que este es un camino de venado miren aquí se ven sus garras cuando van trepando por la montaña ya vamos a salirnos de la terracería a la montaña y vamos a seguir tendereando por esta brecha para llegar nuevamente al polo de San Pablo esta por otra ruta de descenso este camino de descenso ya está muy marcado no es muy transitado pero por el paso del tiempo de los años ya está muy marcado este camino era transitado por todos los pueblos apotecas que venían del rincón de la Sierra Norte atravesaban la montaña y bajaban a esta región de los valles centrales para hacer sus tributos sus compras todos los menesteres que tenían que hacer vamos desde el río de la montaña y abajo de la ciudad de Oaxaca y en la izquierda vemos cañadas y aristas que desprenden desde la parte alta de la Sierra Norte de Oaxaca aquí fue donde me paré a hidratar y esa peña que se ve ahí es la peña de San Felipe que está sobre los 3000 metros y más atrás de esa peña está corral de piedra que está sobre los 3300 metros sobre el nivel del mar y ya salimos de la zona de Encinos la parte de arriba la parte de Oaxaca y vamos a dar ya la última parte de descenso para llegar al pueblo de San Pablo de este lado ya está la Sierra Sur esta es la Sierra Norte y del otro lado llegas hasta el Pacífico trabajando por el último tramo de sendero ya nos estamos aproximando a la montaña de allá y de la montaña la montaña y la montaña y seguiremos al pueblo de San Pablo de Cla y ya terminamos esta restauración estamos en esta casa y vamos por camino principal para llegar al centro del pueblo de la montaña de la montaña de la montaña la montaña de la montaña